¡Ey! ¿Qué tal, Monster Hunters? Soy el cazador de Monster Hunter 4 y Ultimate y os voy a enseñar un par de técnicas para que triunféis cuando salgáis de caza. ¡Mirad! ¡Ey! ¿Qué pasa, puerta? Bonita chupa. ¿Qué me crees que vas? ¡Pues soy el cazador! ¿El cazador? Sí. Espera un momento. Cazador, cazador, cazador. No estás en la lista. ¿Estás en la lista? ¡Aquí está, gorilaco! Entrar en una sala es tan sencillo como pulsar el icono del mapamundi en la táctil, después la opción multijugador y crear una sala o entrar en una ya existente, que es lo que he hecho yo. El puntazo es que por primera vez no necesitas conocer a tus compañeros de cacería para entrar, ni al puerta de la discoteca, como habéis visto. Bueno, pues ya veis lo fácil que es entrar en una sala. ¡Guau, cómo mola este andro, tío! Bueno, el siguiente paso es tantear el terreno para que nos vean. Mira, aprende. ¡Ey, qué pasa, guapa! Repara. ¡Ey, hola! ¡Ey! Bueno, o también podéis descargaros la demo de Monster Hunter 4, si eso primero, para tantear el terreno. Solo tenéis que buscarla en el iShop y descargarla. Ah, y sin pagar un chavo, ¿eh? Que yo no soy ningún pagafantas. Bueno, la clave para llamar la atención de vuestra conquista es ir bien vestido. ¿Y tú de dónde sales? ¿De una fiesta de disfraces? Bueno, también podéis mirar en el baúl de Monster Hunter 4 para acceder en un amplísimo repertorio de armaduras. Tenéis todo tipo de armaduras, que se dividen en cinco partes. Cabeza, pecho, brazales, aunque lo mío son brazacos, muslera y grebas. Por supuesto, también podéis borjar armas, aunque mi mayor arma es la palabra, la labia. Bueno, se acabó. Llegó la hora de la verdad, la cacería. La clave es atizarles cuando menos se retuercen. Aprovechar el entorno para hacer un ataque en salto, ponerles trampas para que se queden enganchados varios segundos, utilizar armas con efectos elementales como parálisis, quemaduras o veneno. También podemos ponerles bombas para debilitarlos aún más. O engañarles con carne adulterada para que se queden catacroker. Pero sobre todo, dadles caña y que no se dé penilla que son monstruos. En cuanto os descuidéis, os desayunan. Si es que ya lo dice el refrán. Afortunado en el juego, desafortunado en amores. Así que mejor sigo dándole a Miniu 3DS. Por cierto, ¿qué otro juego queréis que conquiste? Miniu 3DS. Miniu 3DS. Miniu 3DS. Miniu 3DS. Miniu 3DS. Miniu 3DS. Miniu 3DS.